Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes. Qué bueno es estar nuevamente con ustedes y darle las gracias a todas las familias, a todas las personas que están pendientes de Pasión por Santa Marta. Aprovecho para enviar un saludo muy especial a todos los cibernautas, a aquellas personas que se conectan por vía internet. Como siempre tenemos invitados muy especiales. Hoy nos acompaña Wilmer Martínez Manota, él es coordinador de Museo y Arte de la Universidad del Magdalena. Wilmer, bienvenido a Pasión por Santa Marta, qué bueno tenerlo con nosotros. Muy buenas noches, gracias por invitarnos a este programa que cada vez arroja más audiencia en la ciudad de Santa Marta. Gracias Wilmer, una vez más por estar con nosotros. También nos acompaña Gabriel Castro Rodríguez, él es director cultural de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad del Magdalena. Le damos la bienvenida también. Gracias, Carmen. Qué bueno que usted también nos acompañe aquí en Pasión por Santa Marta. Bueno, yo les quiero comentar que ellos están con nosotros porque vienen a traernos una información muy importante sobre los museos, sobre los proyectos culturales que se vienen realizando aquí en la ciudad y en el departamento del Magdalena. Vamos a iniciar con usted, Wilmer. A mí me gustaría que antes de esta entrevista yo quisiera preguntarle, ¿será que si al arte y a la cultura se le hubiese dado la misma importancia que se le dio tal vez a la política, a la economía en nuestro país, las cosas serían diferentes en nuestro país? Pues mira, lo que yo te puedo decir como artista es que el arte siempre ha tenido la importancia. De hecho, los políticos siempre han estado de la mano de un artista en la Edad Media, en el Renacimiento. Siempre, inclusive, la misma historia nos habla de que la iglesia lo apadrinaban, digamos, en este sentido, a todos aquellos artistas o grandes artistas. Tenemos el caso de Miguel Ángel, tenemos el caso de Durero y de muchos grandes artistas. Entonces yo creo que el arte siempre ha tenido la significación. El problema de pronto es que hoy por hoy se relega a un lado porque digamos que no es tan atractivo como una oferta, pero en realidad sí ha tenido su lugar. Toca de pronto que el artista se arriesgue más y proponga más cosas que tengan que ver con la ciudad y con las comunidades. Gabriel, ¿en qué aspectos se enfocan ustedes para desarrollar los proyectos culturales aquí en nuestra ciudad? Bueno, digamos, hay un elemento muy importante en la construcción de una política cultural. La Universidad del Magdalena en los últimos, digamos, en los últimos cuatro o cinco años ha liderado diversos procesos en el área cultural y diversos proyectos. Santa Marta tiene, y el Magdalena tiene un problema bastante grande y es que hace más o menos 12, 13 años no hay formación cultural. Entonces, digamos, una de las perspectivas grandes que ahorita tiene el rector de la Universidad, el doctor Luis de Escorcia, es la formación en esa área, la formación académica. Es el proyecto más grande, incluso con el mismo vicerector, el ingeniero Pablo Vera, se está proyectando hacia el año entrante un fortalecimiento de un proyecto que nosotros tenemos muy grande que es la Escuela de Artes y Oficios para brindar formación a jóvenes y en general a la comunidad del Departamento del Magdalena y Santa Marta. Otro elemento importante dentro de los proyectos es las diversidades de capacitaciones que nosotros estamos desarrollando actualmente en los cuatro museos que maneja la Universidad. La Universidad maneja cuatro museos. Primero el Museo de Arte, que está el profesor Wilmer, quien es el que lo dirige. El Museo Etnográfico, que queda en la primera con 22, dirigido por el antropólogo Enrique Campo. El Museo del Juego y la Ciencia, que es dirigido por el ingeniero Carlos Camacho. Y la Casa Museo en Aracataca, que es dirigida por el administrador Daniel López. Es el conjunto que cierra con el Centro Cultural, que es una casa patrimonio nacional y actualmente la administra la universidad. Es el conjunto de equipamiento cultural que tiene hoy la Universidad del Magdalena, con los cuales proyecta toda su actividad cultural hacia la ciudad y al departamento. Ahí se van a enmarcar una serie de proyectos que actualmente, por ejemplo, nosotros estamos capacitando entre jóvenes, estudiantes y comunidad de la universidad aproximadamente unos 230 en diplomados y seminarios. Digamos que las proyecciones son bastante grandes y esperamos hacia el año entrante poder lograr nuestros objetivos. Muy importante. Wilmer, ¿en qué momento nace la idea de crear un museo de arte aquí en la ciudad de Santa Marta? Bueno, pues siempre ha habido, digamos que las intenciones de hacer arte en la ciudad. El Museo de Arte de la Universidad del Magdalena inicia o abre su puerta el 13 de diciembre del 2003 como iniciativa de todo un proceso académico en un inmueble, patrimonio, que en un determinado momento estaba pues deteriorado y la universidad pues busca la alternativa para que hoy por hoy sea una casa de estudio donde se pueda producir arte y sobre todo que se le dé, digamos que la posibilidad a todos estos jóvenes talentos que están en la ciudad y que digamos que no tienen la posibilidad de mostrar sus obras, pero que de igual manera existe la alternativa. La Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social de la Universidad del Magdalena, al igual que el doctor Ruber Escorcia Caballero, pues hemos estado jalonando todos estos procesos académicos y culturales para que la ciudad se fortalezca cada vez más y que pues qué bueno que la universidad pues ha estado viniendo, fortaleciendo todos estos procesos. Creo que la intención ha sido desde el mismo instante en que empieza una licenciatura en artes plásticas, se venía trabajando en este proceso hasta que pues ya en el 2003 empieza todo el proceso de la universidad y sus museos hasta el punto que hoy digamos que tiene un sistema de museo como yo ya lo había comentado el profesor Gabriel Castro. Vamos a hacer una pequeña pausa pero por favor no se muevan porque es importante conocer todos los proyectos culturales que desarrolla la Universidad del Magdalena y también conocer los servicios de los museos que tenemos acá. Ya volvemos. Disfruta con tus amigos y familiares lo mejor en Comidas Rápidas, en Delicias del Country, un sitio diferente donde tu paladar será conquistado. Constructora Jiménez presente, tu segundo hogar en la costa caribe, un proyecto donde la comodidad se une con el buen gusto y la brisa se une con las olas del mar. Y la mejor inversión que puedes hacer en el rodadero Santa Marta, Puerto Banus. Encuentra la más amplia y variedad en producto de joyería y relojería en el Taller Centro Orient. También tenemos para ofrecerte reparación técnica de joyas, relojes de alta gama y otros. Para las fechas más importantes del año fabricamos los más novedosos diseños de argollas para matrimonios con diamantes. Taller Centro Orient. Despierta el sentido del gusto y el olfato en Comidas Rápidas La Carreta. El lugar ideal para disfrutar el verdadero sabor de la comida con tu familia y tus amigos. Ahora en Santa Marta Materiales Colombia, te ofrece los siguientes productos. Cocinas integrales, porcelanas sanitarias, pisos y enchapes, herramientas de trabajo y otros. Podrías beneficiarte de nuestro convenio con Brilla. Sin codudores, sin estudios de créditos, Brilla y Materiales Colombia hacen posible tu sueño de remodelar tu casa. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El más novedoso proyecto creado para satisfacer las necesidades existentes en este campo. Las personas tendrán la oportunidad de acceder a nuestros productos de manera fácil y con precios asequibles. Con nuestra experiencia le brindaremos un servicio con calidad en esos momentos difíciles. Parque Cementerio Jardines de Jerusalén. El almacén de refrigeración cero grado se distingue en Santa Marta por la venta de la marca Globanty. Aires acondicionados, mini-split, ventiladores, dispensadores de agua, grabadoras, televisores LCD. Además te ofrecemos instalaciones, mantenimientos, repuestos para refrigeración. Recuerda, somos distribuidores autorizados de la marca Globanty. Nuestros precios son los mejores del mercado. Estamos a tu disposición en la calle 30, número 514, local 4, Bomba Tetzaco. Teléfono 301-781-0341. Surti Papeles Diseño y Publicidad, una empresa con múltiples servicios. Te ofrece decoración de carros y motos, polarizamos vehículos, cinta de seguridad y decorativa. El buen gusto y la calidad se definen en Boutique Apache, un lugar donde encontrarás una gran variedad de productos en cuero fino para damas y caballeros, ideal para todas las ocasiones especiales que se acercan. Te ofrecemos Plan Separe, recibimos todas las tarjetas de créditos. Disfruta de nuestros descuentos y promociones. Boutique Apache. Gracias por continuar con nosotros en Pasión por Santa Marta. Les recuerdo que nuestros invitados de esta noche es Wilmer Martínez Manotas, coordinador de Museo y Arte de la Universidad Magdalena. También Gabriel Castro Rodríguez, director cultural de la Vicerrectoría de Extensión de UNIMAD. Y ellos están con nosotros dándonos toda la información de los proyectos culturales que allí se realizan y también para darnos a conocer todos los servicios que tienen los museos de la Universidad Magdalena en la ciudad de Santa Marta. Gabriel, y yo quiero comenzar preguntándole, ¿qué logros han tenido los proyectos culturales que ustedes han desarrollado aquí en la ciudad de Santa Marta y qué acercamientos han tenido con la comunidad? Bueno, con respecto a eso tenemos bastantes logros. Yo diría que bajo el cuatrenio del doctor Rubén Escorcio, nosotros hemos llegado primero, actualmente están capacitando en diversidad de diplomados, por ejemplo, en diplomado en animación sociocultural, capacitamos aproximadamente 80 personas de diferentes comunas de la ciudad y estudiantes de la universidad. Igualmente estamos capacitando ahorita en un diplomado en danza en conjunto con el Ministerio de Cultura. Mañana vamos a realizar el tercer seminario regional de literatura con el Banco de la República como aliado. Esto es muy importante porque aquí hemos traído investigadores de literatura de la Universidad de Cartagena, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, de la Universidad Atlántico, de la Universidad Javeriana. Y este tercer seminario va dirigido básicamente a la formación de docentes, esto va a ser en la Casa Museo. Igualmente nosotros estamos desarrollando actividades como formación de jóvenes en resolución de conflictos escolares orientados básicamente hacia el arte y la cultura. Esto se realiza en conjunto con la Fundación Metro Agua en el Centro Cultural de la Comuna 8. Estamos realizando también, vamos a realizar en conjunto con Fundan, un diplomado de formador de formadores en teatro. Y actualmente estamos interviniendo en el Liceo Celedón, al cual se le va a brindar una formación de técnico laboral en danza y en la parte de artes gráficas. Son una serie de proyectos en los cuales nosotros hemos venido fortaleciendo esa intervención en las comunidades. Igualmente tenemos el proyecto Lazo, que es en alianza con el Ministerio de Cultura, con el SENA, deben participar aquí la gobernación y la alcaldía. Y se están formando 120 muchachos en producción de audio musical, ahí en el Centro Cultural San Juan de Pomuceno. Además de tener este proyecto Lazo, donde se forman muchachos, hay procesos de grabación, hay procesos de comercialización y circulación de música. También tenemos algo que es muy importante, tenemos el aula de música y tenemos el aula de artes plásticas, donde se enseña a las comunidades, particularmente a los niños, dibujo, pintura y estampado. Son servicios, unos gratuitos, otros con muy bajos costos. Y las proyecciones son bastante grandes. Como les decía, dentro del programa de gobierno del doctor Rubén Escorcia está la creación y el fortalecimiento de la Escuela de Arteoficios. Este proyecto ya viene en camino. Allá se van a trabajar proyectos de danza, de teatro, de producción escénica, de música y de artes plásticas. Es un proyecto a gran escala en el cual está comprometido tanto el rector como el vicerector en este proceso. Wilmer, háblenos usted un poco de cuál es el perfil de las personas que visitan los museos. Bueno, mira, en el Museo de Arte de la Universidad del Magdalena, que está ubicado en el claustro San Juan de Pomoceno, nos llegan muchos visitantes. Digamos que hablar de un perfil específico de unas personas que visitan o que nos visitan en nuestras instalaciones, no te podría precisar, porque en estos momentos está llegando muchos estudiantes de la básica secundaria, de la misma primaria, nos están visitando turismo, nos están visitando todas estas cadenas hoteleras. De igual manera, las universidades también nos llegan a visitarnos con todo lo que tiene que ver con los trabajos que se exponen, tanto a nivel local, a nivel regional y a nivel nacional. Entonces, pues, digamos que hablarte de un perfil específico como tal, pues no me atrevería porque más que todo como encasillaríamos a las personas ahí y no me atrevo. Pero sí te puedo decir que llega todo tipo de público al cual nos sentimos satisfechos porque de igual la academia o lo que nosotros manejamos a través del arte, del Museo de Arte de la Universidad del Magdalena, es precisamente eso, llegar y llevar el arte a todas esas, digamos, comunidades que no han tenido la posibilidad de visitar un museo o que no tienen, digamos, una relación muy fuerte con el arte. Entonces, nosotros nos sentimos orgullosos como museo y como universidad de que sean las poblaciones menos favorecidas las que nos están visitando en estos momentos en el Museo de Arte de la Universidad del Magdalena. ¿Qué servicios ofrece el Museo de Arte en estos momentos, Wilmer? Bueno, el Museo de Arte, pues, al igual que muchos museos a nivel nacional, tiene una oferta cultural en las clases de música, en las clases de arte, digamos, en los talleres que sacamos de un museo hacia una comunidad y que nos encanta, pues, trabajar con todo este tipo de comunidades. Pues, ofrecemos arte, ofrecemos música, ofrecemos diplomados, que es lo más importante, que también estamos ahí como formando o ayudando o complementando la formación de muchos ciudadanos samarios que se sienten orgullosos de todo el trabajo de un equipo, pues, que cada día se esfuerza más por nuestra ciudad. Claro que sí, de verdad que es muy importante porque nosotros como samarios, siempre, o magdalenenses, nos estamos quejando de que no hay suficientes lugares donde salir en familia. Imagínense, la Universidad del Magdalena nos está ofreciendo cuatro museos, o sea, es muy interesante. Y un centro cultural, ¿no? Y el centro cultural, como lo acaba de decir Gabriel. Gabriel, háblenos un poco de las alianzas y las relaciones que ustedes manejan con proyectos culturales de la Vicerrectoría de Extensión. Bueno, hay algo muy importante acá, y es que en el proceso de alianzas, una política que tiene la Vicerrectoría, que fue instaurada más o menos de que se inició la Vicerrectoría, y es desarrollar alianzas estratégicas que nos permitan bajar costos en todos los procesos. Nosotros tenemos una extensión que se llama Solidaria, y esta extensión Solidaria, como decía el profesor Wilmer, nosotros tenemos proyectos como Pinto a mi experiencia, como proyectos de resolución de conflictos, y, digamos, hemos aportado en el Festival Internacional de Teatro, nosotros aportamos no solamente una exposición en el Museo Etnográfico de Máscaras Mexicanas, sino también aportamos algo que es muy importante. Se hizo un seminario internacional sobre escenografías para teatro y cine. Asistieron más o menos unos 30 personas dictadas por un grupo de españoles. Ahí tenemos un fuerte aliado que es Fundán. Tenemos otro fuerte aliado que es el Banco de la República, donde nosotros desarrollamos normalmente actividades con ellos, presentaciones en piano, seminarios, realizamos seminarios de tipo académico, de antropología, en la parte también artística. Tenemos otro aliado que es la Quinta de San Pedro Alejandrino, y el Museo de Arte de Allá, donde intercambiamos procesos, hacemos proyectos en conjunto. Otro aliado importante que hoy trabajamos con ellos, el Centro Cultural de Metro Agua, en la Comuna 8. Estamos realizando allá un diplomado en resolución de conflictos orientados al arte y la cultura con estudiantes de la comuna. Vamos a continuar ese trabajo porque ese trabajo se ha venido consolidando. Igualmente tenemos otro aliado que es bastante importante, que es el Ministerio de Cultura. Hemos desarrollado con ellos tres seminarios en teatro, un diplomado en teatro, dos diplomados en danza. Actualmente tenemos con ellos el Proyecto Lazo. Estamos también trabajando para que nos apoyen en la formación de proyectos curriculares en arte y cultura. Y igualmente también estamos trabajando y hemos venido trabajando desde el 2009 en la constitución de una mesa de las organizaciones culturales. Ahí hay 13 organizaciones culturales que se reúnen en torno a eso y ahí se discuten todos los procesos culturales de la ciudad de Santa Marta. Igualmente ahí tenemos un aliado bastante importante que es Cajamad. Con Cajamad realizamos todo lo que tiene que ver con el museo, con la ciencia, el juego. También realizamos capacitaciones con ellos. O sea, nosotros tenemos una serie de aliados importantes en la ciudad que nos ha permitido desarrollar eso. Como le decimos, uno de los grandes problemas que hemos tenido en la ciudad y en el departamento es que no tenemos formación en arte y cultura. Ah, eso es responsabilidad de la universidad, pero crear un programa necesita de muchos recursos económicos y esas son las discusiones que se están dando al interior de la universidad y esos son los proyectos que estamos trabajando. Porque sabemos que no podemos formar público si no tenemos formación académica. Entonces, eso es uno de los grandes proyectos y creemos que debe ser compromiso tanto de la gobernación como de la alcaldía afrontar esta situación porque es el único departamento del país que no tiene ni formación ni casas de cultura. De todos modos, es grave esta situación. Es importante todo lo que usted acaba de añadir en este momento, señor Gabriel. Wilmer, ¿cuál es la proyección con que cuenta el museo en estos momentos a nivel nacional y por qué no a nivel internacional? Bueno, fíjate, es una pregunta bastante como que interesante en el sentido de que nosotros siempre hemos estado mirando hacia afuera, hemos estado visionando, ¿no? Sin olvidarnos, digamos que, del arte samario, el arte samario prima en el Museo de Arte de la Universidad Magdalena. En estos momentos tenemos una exposición que se llama Anticipación del artista bogotano Soler, donde es un artista que ha estado a nivel nacional y a nivel internacional mostrando su trabajo de una manera interesante. En pasados días, en la Universidad Magdalena, se hizo una intervención con el artista donde participaron aproximadamente unos 800 estudiantes, donde se hizo unas tomas aéreas, donde participaron los estudiantes masivamente, y este registro fotográfico que se hizo se llevó a las salas del Museo de Arte y en estos momentos hay una exposición muy hermosa, interesante, digna de mostrar en la ciudad. En la ciudad, pues, se manejan mucho las artes plásticas, pero se ha dejado relegada un poco a lo que son las instalaciones. En este caso, esa intervención que se hace en el museo es importante porque también se le está dando cabida a ese arte moderno, a ese arte contemporáneo, en el cual, pues, también los artistas tenemos que estar como en la tónica de ver qué es lo que está pasando para también nosotros producir. Hemos tenido artistas interesantes, por ejemplo, el maestro Cristo Ollo, el maestro Nicolás Cárdenas, el mismo Carlos Acanamijoi. Entonces, nosotros hacemos un barrido muy interesante a nivel regional, a nivel local, a nivel nacional, y, pues, ya empezamos a soñar con un arte internacional. De hecho, pues, ya con un colectivo que se llama Novena Metáfora de Bucaramanga, pues, se están haciendo enlaces para traer una exposición para el 2013, que tiene que ser con artistas de Atlanta. Entonces, fíjate que ya empezamos como a movernos en todo este rollo del arte internacional, donde lo que buscamos es que la Universidad de Magdalena, a través de su academia, a través del doctor Rubén Escorcia, que es un académico, un hombre progresista, que visiona y que le encanta el arte, al igual que al doctor Pablo Vera Salazar, que son los que estamos como apoyando fuertemente este proceso cultural al interior de la universidad, hacia afuera de la universidad. Es decir, la localidad, la comunidad es importante para nosotros porque lo que hablaba el profesor Gabriel, es importante, pues, tener en cuenta que la academia, si no hay una formación, si nosotros no pensamos en una formación, pues, no podemos tampoco como visionar todo lo que queremos y es importante hacerlo desde todo punto de vista. Es importante, pues, mencionar la exposición Anticipación porque es una exposición que ya está tocando otras esferas en el arte, ya estamos trayendo el arte a nivel internacional a nuestras salas y nosotros, pues, tenemos, digamos que, esa responsabilidad con la comunidad samaria de también traer un buen arte, eso no quiere decir que nosotros, artistas locales, no lo producimos, pero sí hay que estar como en la tónica de ya ir pensando en otras esferas en el arte. Muy importante. Bueno, Gabriel, ya para terminar, a mí me gustaría hacerle una pregunta, ya tenemos poco tiempo. Nosotros nos enteramos de una preocupación que ustedes tenían como universidad por el claustro San Juan de Pomusenos que estaba sufriendo algunos deterioros por una construcción que se estaba haciendo allí al lado de ella. Sí, son dos, es un elemento muy importante. Nosotros detectamos más o menos a finales de mayo que la construcción de al lado, no previendo, se le otorgó una licencia de construcción en el cual invadió los muros de la universidad, dañó parte, la parte interna de paredes de la universidad, se hizo comunicación al Ministerio de Cultura, se hizo a través del Museo Etnográfico, nosotros tenemos una representación en el Consejo de Patrimonio, a través de eso se hizo porque el edificio es patrimonio nacional. Al desarrollar este proceso, entonces el Ministerio envió la suspensión de la obra, este proceso no se ha cumplido, nosotros estamos en ese proceso con el Ministerio porque es muy importante que no se dañe una obra patrimonio de la Nación, de la región Caribe y del Departamento del Maldanés de la Ciudad de Santa Marta. Esto es importante, ¿por qué? Porque la universidad dentro de los criterios de calidad y excelencia académica tiene como elemento fundamental que sus instalaciones tengan las mejores condiciones en todo tipo, su infraestructura es excelente, incluso nosotros como universidad, que estamos en un proceso de acreditación por alta calidad, necesitamos que nuestra infraestructura funcione debidamente. Esa edificación del lado nos está dañando el proceso y nos está dañando el edificio, que es patrimonio no de la universidad, sino de toda la Nación y de los samarios en particular. Entonces, eso es algo que queremos que quede claro. Está dañando eso. Claro que sí, bueno, y estaremos muy pendientes, estaremos muy pendientes de esta situación y esperamos que se resuelva de la mejor forma. Wilmer, gracias por haber estado con nosotros aquí en Pasión por Santa Marta. No, gracias a ustedes por invitarnos a este programa. Realmente nosotros como samarios nos sentimos orgullosos de tener toda una cantidad de oferta cultural a través de la Universidad del Magdalena. Y bueno, mira este programa que se llama Pasión por Santa Marta y ¿qué samarios nos ha apasionado por su ciudad? Pregunto yo. Entonces, pues, en el caso mío, en el caso como universidad, pues, me apasiono por las cosas y en este caso a través del arte, pues, uno puede aflorar todo ese sentir por nuestra ciudad hermosa y bueno, pues, darte las gracias por invitarnos a tu programa. Gracias. Gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros. Bueno, de todos modos le agradezco la invitación. Bueno, quiero un mensaje final para la comunidad de Santa Marta. Los museos de la universidad están abiertos para todos, todos pueden ahí. Ahorita nosotros estamos apoyando las comunidades en formulación de proyectos. La universidad va para un gran proceso de acreditación por alta calidad. Necesitamos que la comunidad llegue a esos espacios y conozca por qué la universidad se va a acreditar por esos procesos de alta calidad. ¿Por qué es importante que la ciudad de Santa Marta, el departamento del Magdalena y la región tengan una universidad pública acreditada en este proceso? Ya han acreditado seis programas por alta calidad y nosotros creemos que los museos juegan papel importante en este proceso y la acción cultural hacia la comunidad es papel importante en estos procesos porque los procesos de acreditación siempre preguntan cuáles son las relaciones socioculturales con las comunidades y de todos modos agradecerle esta invitación y que por favor que la gente vaya a nuestros museos. Están abiertos todos los días de nueve de la mañana a seis de la tarde, de lunes a sábados. Claro que sí, hago una invitación a todas las familias para acompañarnos a los museos de la Universidad del Magdalena. Un saludo muy especial a los doctores Pablo Vera y al doctor Rupert Scorcia. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable.